Estamos comenzando junio, el mes del orgullo LGBTTT y QMAS, y con él ya inician las actividades para celebrar la diversidad. Es así como te compartimos una excelente recomendación de la ruta queer Hidalgo. Se trata de Tlali, en pleno centro de la capital hidalguense. Entrar en este restaurante pachuqueño es toda una experiencia. Desde que llegas y ves la decoración en las paredes, donde están plasmados los tenangos hidalguenses. Es así como recorrerás tres niveles. En los primeros dos hay algunos salones y privados. El tercer nivel es todo un deleite, pues la terraza tiene una vista privilegiada de la Plaza Independencia. Desde aquí se observa el reloj monumental y es perfecto para comer delicioso en un ambiente relajado y con la mejor atención. Su singularidad es que ofrecen platillos de cocina tradicional mexicana y cocina internacional, pero con su propio toque. La carta es variadísima para todos los gustos. En esta ocasión nos presentaron un guarache con una presentación súper original, un waffle blancas y unos totopos que estamos seguros no has visto ni probado en otro lugar. Las bebidas son también diversas, desde un cappuccino hasta un clericot o una mezcalina con jamaica o un refrescante Tropical Sky con vodka. Pero si quieres más razones para visitar Tlali, debes saber que el personal de este lugar está capacitado en materia de sexo, diversidad y diversidad de género para recibir a toda la clientela sin ningún rasgo de discriminación. Abren de martes a domingo, Facebook Tlali, Instagram Tlali-Film.